Vamos a pedir a usted ahora, Martín Fablet, que nos cuente la situación de Brasil, o no sé, si quiere hablar de Yuya, no sé. De todo le voy a hablar. ¿Qué tal? Buen día, ¿cómo están? Desde hace algunas semanas corre un fuerte rumor, corre un fuerte rumor de golpe de Estado en Brasil. Y esto lo recoge justamente el país de Madrid en una columna que está bien interesante, que se las recomiendo, que dice lo siguiente, el golpe de Estado de Bolsonaro está en marcha. Ya está sucediendo el momento de luchar por la democracia, es ahora. Y hoy es un día muy particular. ¿Quién la firma? Porque es una columna de opinión. Es una columna de opinión. Tiene una firma, es una opinión. Es el país de Madrid, léalo, así se instruye. Muy bien. Y lo que es importante es el día de hoy, porque hoy es 31, ¿no? Hoy es 31. 31, bueno, el 31 de marzo de 1964 se arrancaba la dictadura, una dictadura fortísima allí en Brasil, en donde el propio Bolsonaro siempre la ha reivindicado, le ha parecido siempre fenómeno, nunca la condenó. Y esto se suma a la renuncia a las tres cabezas de las tres fuerzas en solidaridad de Acevedo, que fue uno de los ministros renunciantes. Seis de los 23 ministros han renunciado o han sido rajados por el propio Bolsonaro. Entonces, está muy complicada la situación en Brasil, con récord de muertos. Bolsonaro se ha vuelto un poquito más flexible en lo que es la consideración de la pandemia, ¿se acuerdan? De la gripe ciña. Es más, la imagen que estamos viendo en pantalla es de los inicios de la pandemia, cuando no le importaba nada el tapabocas. Él tuvo COVID, ¿no? Él tuvo COVID, pero creo que esta es desde antes del COVID de él, ¿no? Cuando era eso, no había nadie con tapabocas ahí, ¿no? Todos sentados así, celebrando el discurso de Bolsonaro. Un militar que estaba pidiendo justamente al ministro de Defensa que tenía que tener más preponderancia lo militar dentro del Estado y dentro del gobierno, cosa que no les pareció y llevó a la renuncia de Acevedo. Recuerden que ya renunció a Araujo, que era el que teníamos más de socio en lo que era el canciller, ¿no? Lo teníamos más de socio en lo que era la posible flexibilizar el Mercosur. Y bueno, ahí perdimos ahí un poquito de pie, que nos venía fenómeno tenerlo a Araujo porque estaba muy en sintonía con nuestro presidente. De todas maneras, Bolsonaro ahora está bastante bien. Está de manito dada. Con Albert Itere, ¿no? Que justamente el gobierno argentino... ¿Con quién? Con Alberto Fernández. Ah, no, me dijo otra cosa. Salió Albert Itere. Pero le decía que justamente Argentina ahora está pidiendo, después del chisporroteo este que hubo con nuestro presidente, le pidió, bueno, escribime, pasemelo por escrito, lo que tenés ganas de que suceda con el Mercosur y lo vamos a estar atendiendo. Pero en fin, bueno, cosas complicadas que están sucediendo, pero la noticia, la noticia no son la renuncia de las tres cabezas ni tampoco de los seis ministros, sino la noticia de Yuya. ¿Quién es Yuya? ¿Usted sabe quién es Yuya, Claudia María? ¿Cómo no voy a saber quién es Yuya? Yo pienso... Hemos crecido con ella. Yo estaba pensando... Yuya se llama, ¿viste? María... ¿Cómo se llama? María... No me acuerdo. María Gracia o algo así, ¿no? Sí, Yuya se llama María da Gracia Yuya de Meneghel. Sí. Yo creo que le tendría que cambiar, tendría que ser, después de lo que le voy a contar, de Meneghel, ¿no? De Meneghel, ¿no? Ahora le voy a contar por qué se llama Mengele. Yuya, esta Gaúlla, Naida Gaúlla, que es mujer mona, ¿no? Sí, hasta el día de hoy. Cumplió el sábado 58 años. Esta mujer que ha sido en la década del 80 y 90, ha hecho fortuna, más de 500 millones de dólares es la fortuna de Yuya, pero empezó con un... La biografía es un tanto curiosa. Allá por el año 80, un locutor de radio allí en Antofagasta, en Chile, más precisamente, Félix Acosta Gómez, se llama el señor locutor, se le ocurrió pasar para atrás un tema de Yuya que se llama Danza de Yuya. Ah, para atrás. Es darle... Vio el disco, el disco de pasta, lo disco de pasta. Lo pasabas para atrás y dice muy claramente el diablo es magnífico. Y ahí empezó a correr toda la bola de que... Pero si te pones a hacer con todos los discos eso, vas a encontrar un montón de... Como la de la CDG, que también se decía. Es verdad. Eso es una pavada. Bueno, la cosa que... Bueno, pero la iglesia pentecostal también salió en esa misma fecha a decir que tenía conocimiento de que Yuya practicaba misas negras, brujería en los programas. Hicieron entrevistas con la gente que trabajaba, con el staff este tan lindo que tenemos nosotros, como si nos preguntaran, ¿no? Sí. Y decían que también, sí, que ella participaba en ceremonias vudú y que le gustaba mucho y estaba muy afín, ¿no, de ello? Todo esto también aderezado por la historia de Yuya. Yuya es protagonista de una película que se llama Amor extraño, una película de año 82 en donde Yuya... Es una película de corte erótico, corte porno, no erótico, aquellos que la hayan visto, donde Yuya mantiene relaciones con un chico de 12 años. ¿Pero qué tiene que ver esto con el COVID? Claro, no lo quiere contar porque le estoy llegando para dónde, ¿no? Espere que le redondeo. Todo eso llevó a que, bueno, Yuya pagó para que esa película no se hiciera masiva, cosa que no pudo porque la película sigue estando en catálogos de DVD y de HDS. Y entonces allí la imagen de Yuya se empieza a ver un poco deteriorada. Tenía un programa de juegos donde los juegos eran medio violentos, tenían que agarrar cosas entre las cucarachas a los niños. Era un programa más de... adulto, ¿no? Pero se lo levantaron también y después una entrevista que vi de Yuya que ahí ya dije, está Cucú, ¿no? Decía que estaba atendiendo la cama de su casa y que abajo de la cama le apareció un duende. Lo cuenta ella, ¿no? Me encanta cómo se acerca la cámara ahora ese jueguito que hace. No se acostumbre porque vaya a algún momento a la que volviera la... Se va pegado, se va pegado. Está de vivo. Está de vivo, hace así. Finalizado. Lo curioso es que, bueno, ahí cuando le aparece el duende ya le ponen el chupete a Yuya y cada vez que le ponen el chupete a Yuya dice disparates como este que había visto un duende. Y además, creo que salió una película, hizo una película a Yuya y los duendes porque ella había visto un duende, ¿no? Y últimamente le ponen el chupete a Yuya y ahí viene, por eso le decía que yo le cambiaría el nombre a Yuya en vez de María da Gracia a Yuya de Meneghel de Mengele porque dijo escuche bien, señora lo que dijo Yuya hace unos días previo a su cumpleaños. ¿Qué dijo? Empezó a hablar de la COVID y cómo ella entiende que habría que paliarlo y ahí se le ocurrió una idea fantástica. Dice si los presos van a morir en la cárcel podrían usar su vida para probar medicinas y vacunas. O sea, esto es bien de Mengele. O sea, verán lo que Mengele este asesino que supimos sufrir durante la Segunda Guerra Mundial a mano a la dirección de Hitler es exactamente lo que dice Yuya. Y se le fue la moto y se enojaron con ella. Se enojaron muchísimo y después dijo que ella había matado a la madre porque llevaba contagio a la casa. Entonces era un video para de alguna manera concientizar a que los más jóvenes no es más jóvenes tiene 58 años los más jóvenes no lleven la pandemia a la casa. Pero repito y bueno salió a pedir disculpas también cabe decirlo salió a pedir disculpas que se le había ido la motocicleta al decir que los presos si un preso no y además en la disculpa dice bueno pero yo digo si un preso viola una niña de 6 años que todos repudiamos podría de alguna manera probar alguna alguna vacuna o algo para ver y bueno y si falle ese queda por lo menos su vida queda redimida por lo que hizo. Yusha no es así pero en fin muy mona Yusha con el pelo corto una mujer muy mona No se vaya Fablet que le quiero hacer un comentario la nota en la que usted saca como conclusión que es inminente el golpe de Estado en Brasil No, 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 no dije se está gestando No, 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 yo leí textualmente No, 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 dijo fuertes rumores No, dijo fuertes rumores el golpe de Estado es una en realidad es una columna de opinión como usted decía muy bien del país de Madrid fechada en el 26 de febrero de 2020 tiene más de un año la columna de opinión y todavía sigue siendo inminente el golpe de Estado en Brasil tenga cuidado con lo que dice no sea atrevida tenga cuidado con lo que dice bueno, no sé porque alerta a la gente y a los hermanos brasileños no se peleen más lea infórmese y mañana lea usted el 26 de febrero del 2020 en la fecha de Estado en Brasil un año y además es una columna